¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, esta es tu casa, Imagen Televisión Guadalajara, a día largo, mucha información, una larga jornada, quédese con nosotros hasta el final, esto fue lo más sobresaliente. Localizan en Haciendas del Valle un vehículo presuntamente relacionado con el plagio del periodista Jaime Barrera. Familiares, amigos y colegas de Jaime Barrera se congregaron en el Centro Tapatío para exigir su localización. Mañana de muertes, al menos cinco hombres fueron asesinados en distintos hechos. Comenzamos, esta mañana el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó que el periodista Jaime Barrera fue privado de la libertad por al menos cuatro hombres armados saliendo de su programa de radio. Se dan mayores detalles de la desaparición del periodista Jaime Barrera. En rueda de prensa de la Fiscalía del Estado de Jalisco sobre la desaparición del periodista Jaime Barrera dio mayores detalles el titular de la dependencia, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Presuntamente había sido privado de la libertad entre tres y cuatro sujetos, uno de ellos armados con un rifle de asalto. Esto fue al salir de la radiodifusora ubicada en la colonia Jardines de San Ignacio, en Zapopan. La información que refieren es de tres a cuatro personas. Se está trabajando precisamente con los detalles porque les digo que hace algunos minutos, algún par de horas, es que se obtuvo esa información. El reporte al 911, si mal no recuerdo, ya a reserva de verificarlo bien, con datos precisos del documento, pero sale después de las siete de la mañana. Logramos observar un vehículo que puede coincidir con esas características y es el que estamos tratando de descartar. Si nos requiere un sujeto, por lo menos con arma larga, que esa es otra de las referencias que tenemos que abordar y también para saber, pues bueno, es una célula del crimen la que está del otro lado. La Fiscalía Estatal realizó una cronología. Primero salió Jaime Barrera al terminar su programa de radio de la estación ubicada en Santa Rita y Lázaro Cárdenas. En este trayecto, supuestamente fue privado de la libertad y subido a la fuerza a otro vehículo. Su camioneta, que pudo haber sido conducida por otra persona, se observó por el C5 a las 14.05 horas del lunes sobre Lázaro Cárdenas y San Ignacio, un minuto después por Lázaro Cárdenas y Cloutier, y finalmente a las 14.26 horas, donde la dejaron abandonada en la calle Manzana 15 en la colonia Foviste, en Zapopan. El fiscal también detalló que en otra camioneta tipo SUV pudo haber sido trasladado a Barrera y es nueva información que surgió también de un reporte al número de emergencias 911. La información del vehículo, que aparentemente participa en la privación del compañero Jaime, es sincero establecerles que se obtiene a partir del día de hoy, porque la denuncia se nos presenta el día de ayer pegadas, si me equivoco en el corredor blanca, a las 21 horas. Pues a partir de las 21 horas, a nosotros se nos da la noticia por parte de los familiares de la posible desaparición del compañero Jaime. Entonces, a partir de ese momento, se empiezan a agotar todos los protocolos con el enfoque especial y diferenciado también por la actividad que tiene el compañero. También algo que establecieron las autoridades es que Barrera no traía su celular, ya que lo había dejado en su domicilio. Desde que se emitió la denuncia, se han montado diferentes operativos para su probable localización. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Más tarde, se localizó uno de los vehículos que estarían involucrados en el plagio del periodista. Al lugar llegaron elementos antisecuestros para indagar la zona. Localizan camioneta ligada a la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera. Los compañeros que están en operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad, obviamente Fiscalía, y algunas áreas del gobierno federal dan con el hallazgo de este vehículo. El fiscal informó que el hallazgo se registró cerca de las 15 horas en el cruce de las calles Hacienda de las Margaritas y Hacienda de las Hortencias, en la colonia Haciendas del Valle, en el municipio de Zapopan. La camioneta podría ser un vehículo remarcado. Su pintura se encontraba lijada, ya que en el lugar se le estaba realizando trabajos de laminado por dos sujetos, al parecer padre e hijo, quienes dijeron que un tal Toto se las dejó. La pretensión obviamente era cambiarle el tono, el color. Hay un par de personas con el Ministerio Público que está integrando la investigación, las cuales están aportando información. El comunicador Jaime Barrera continúa desaparecido. Para dar con su paradero, por primera vez en Jalisco se observa la implementación del personal operativo de la Comisión Nacional Antisecuestro del Gobierno Federal, cuestión que pone muy en alerta al Estado. ¿Hay indicios que apunten que puede estar lastimado, Jaime? Hay algunas manchas al interior, pero tenemos que esperarnos a que el perito nos diga a qué corresponden, si es o no manchemática, si es alguna otra sustancia. Las investigaciones continúan, pues existen pruebas de más vehículos involucrados en el plagio del periodista. Para Imagen, Israel Orozco. Y durante la tarde de este martes, colegas periodistas, así como familiares y amigos de Jaime Barrera, se concentraron en la Plaza Liberación, la exigencia, la localización con vida de nuestro colega. Mensajes en pancartas de queremos de vuelta a Jaime Barrera, te buscamos que aparezca y conviene, gritos al unísono de justicia, y vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Fue parte de la manifestación del gremio periodístico que ante la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez, convocó a reporteros, periodistas, conductores, locutores, camarógrafos, fotógrafos, que en algún momento convivieron con el comunicador y columnista. En la protesta en la Plaza de la Liberación, en el centro de Guadalajara, hubo alrededor de 100 personas. Por la reciente desaparición de Jaime Barrera, compañero, colaborador, columnista, que recientemente desapareció. Parte de la convocatoria fue por Itzul Barrera, hija de Jaime Barrera. Dio unas breves palabras, agradeció a los asistentes, y exigió la pronta aparición de su padre. Decirles que no vamos a dar ninguna declaración, más que esperamos que regrese vivo y sano, que eso es lo más importante para todos nosotros. No importa cómo, no importa dónde, solo queremos que regrese vivo y que regrese sano. Yolanda Barroso, locutora, comparte programa de radio con Jaime Barrera. Explicó parte de los últimos momentos antes de la privación de la libertad del periodista. Nos dijimos esta mañana, y pues fue todo lo que pasó. Un día, como todos los días, como siempre, pues la verdad es que todavía estamos un poco en chulo. Agustín del Castillo, periodista con más de 30 años de trayectoria, detalló la conmoción en general para el gremio, y que esto podría tratarse de un mensaje para todos los comunicadores. Jaime es un personaje que conoce toda la comunidad. Me parece que es un personaje ideal para mandar un mensaje. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por la desaparición del periodista, y esto fue lo que respondió. Tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión. Ya estamos… ¿Es papá de una entrevista de la comunidad? Sí, una compañera de nuestro movimiento. El movimiento es su papá, y ya estamos trabajando en eso. No podemos decir más, pero sí, estamos en eso. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió un acta de investigación derivada de la desaparición del periodista Jaime Barrera, solicitando a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno la intervención del Mecanismo de Protección para Periodistas para que se implementen medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las víctimas directas o indirectas de este hecho. Martes Violento, en la zona metropolitana de Guadalajara, en un canal de aguas pluviales, fue encontrado el cuerpo de un hombre de apariencia en situación de calle. Tenía por lo menos 36 horas de evolución cadavérica. Fueron algunos deportistas quienes dieron aviso a las autoridades mismas que corroboraron la muerte del hombre. Fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense a la espera de ser reclamado por sus familiares. Esta mañana, en las instalaciones del Centro Acuático de Guadalajara, se presentó ya, de manera oficial, el torneo Tour Mundial de Volleyball de Playa Challenge. Guadalajara 2024, el cual se celebrará en la Perla Tapatía del 11 al 14 de abril. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Panamericano de Tenis, el cual será acondicionado para albergar a 160 atletas de diversos países. El anuncio se hizo mediante una rueda de prensa encabezada por el director del Deporte Competitivo de Jode, Jalisco, Carlos Alberto González, quien estuvo acompañado de David Alberto Prado Arredondo, director de gestión interinstitucional del CODE Jalisco y la maestra Guadalupe Fonseca, presidente de la Asociación de Vólibol Jaliciense. Invitar a la gente que la verdad no van a ver próximamente, si no están dentro del medio, a los mejores voleibolistas de playa del mundo y los van a tener aquí en Guadalajara, en su casa, en un precio muy accesible y que también estén atentos a nuestras redes sociales porque indudablemente tendremos por ahí algunas dinámicas. Vecinos de la colonia Ángeles de Nexty Pack sufren un verdadero calvario. Tienen que esperar hasta dos horas para poder subir a una unidad del transporte público. De hora y media hasta dos horas tendrían que esperar los usuarios del transporte urbano Ruta 13, cuya base se encuentra en la colonia Los Ángeles de Nexty Pack, en Zapopan. En esta colonia los vecinos se quejan de falta de luminarias, seguridad, calles, dignas, etcétera, pero como ellos mismos nos comparten, llegar a sus actividades es lo que más les aqueja. Duramos hasta hora, hora y media esperando el camión y la problemática tiene ahorita como tres semanas en el que hasta la terminal está cerrada, que está ahí, y no hay camiones, no hay camiones, hay uno, dos, y el otro día había uno y estaba ponchado. Entonces tardamos dos horas para que pueda llegar alguno de los camiones. Para las personas que tienen familiares con alguna discapacidad, representa un reto mayúsculo trasladarse a cualquier punto de la zona metropolitana. Nosotros estamos solicitando el transporte porque mi esposo es una persona menos válida, cuando había camiones, nada más había, no había ni uno en servicio, hay uno de rampa, pero no le funciona la rampa. Entonces nosotros tenemos que caminar para ir a tomar otra ruta, de ahí se toma otra ruta. Nosotros necesitamos el transporte, hay varias personas con la necesidad de camiones que tengan rampa. A decir de los habitantes de esta colonia, el problema se habría suscitado del cambio de concesionario de esta ruta. Mientras se soluciona el problema, con más y mejores unidades, los usuarios tendrán que seguir sufriendo y armándose de paciencia para poder llegar a sus destinos. Para Imagen, Charlie Saucen. El calor se siente cada vez más en nuestra ciudad y eso que todavía no llega a la primavera. Es por esto que las autoridades de salud emitieron recomendaciones para evitar los llamados golpes de calor. La primavera está por llegar, pero en Guadalajara el calor es cada día más intenso, a tal grado que no sería raro ver camellos y a encantadores de serpientes. La Secretaría de Salud Jalisco emitió una serie de recomendaciones para disminuir riesgos a la salud, como es evitar una exposición prolongada a los rayos del sol, ingerir más agua natural en lugar de bebidas azucaradas, ventilar habitaciones y no dejar a niños pequeños, adultos mayores y mascotas dentro de los vehículos. Pero, ¿cómo viven los tapatíos el calor y qué hacen cuando la temperatura aumenta? Sí está pegando algo. ¿Y cómo lo estás combatiendo? Pues tomando agua y todo eso, sombra. Pues yo tengo aire acondicionado en mi casa y pues cuando hace mucho calor, pues sí lo prendemos. Fuertísimo, está con todo. ¿Y cómo lo combate? Pues fira, con agüita. Un poquito fuerte. Sí, yo regularmente pues trato de caminar por las eras donde dé la sombra. En el país, por lo general, el calor dura de marzo a septiembre y es cuando hay un incremento de enfermedades gastrointestinales, lo que lleva a la deshidratación, insolación y golpes de calor. En caso de ser necesario, además del agua, la Secretaría de Salud llamó a consumir vida suero oral para una mejor hidratación. Para Imagen, Carlos Carrizales. Buenas noches, soy R. Suárez. Descanse. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud.